Nicolás, así es, muy buenos días. Información en vivo. Hace tan solo instantes el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, ha actualizado la cifra de fallecidos según el primer reporte brindado por SUTRAN, que sería 22 luego que se haya registrado ese terrible accidente en la vía Huancayo-Ayacucho, en donde una minivan ha caído, en donde se ha registrado esa terrible muerte. Vamos a escuchar lo que ha indicado. Y lamentamos nosotros mucho este accidente y las víctimas asociadas a ella, digamos, expresamos las condolencias a la familia, y lo que tenemos que hacer es seguir monitoreando el tema del manejo de la velocidad de los vehículos, que estén habilitados para conducir, digamos, que tengan inspección técnica vehicular, que los conductores respeten sus horarios de conducción, y también las vías, sin ninguna duda. Entonces, la idea es trabajar para mejorar eso. Nosotros, en el caso de la vía de los libertadores, estamos haciendo mantenimiento en la vía, a lo largo de los casi 450 kilómetros que tiene esa vía, que viene desde Ica hasta Ayacucho, ¿no? Y esto ocurrió en Huancabelica, en el distrito de Pilpichaca. Nosotros le hemos pedido al PMO incorporar más bien el puente en el marco de la vía expresa Santa Rosa. Entonces, hay un tema de formalidad que hay que hacer, es que hay que sacarlo de este programa especial para poder colocarlo en el proyecto de la vía expresa Santa Rosa. Por lo tanto, no es que el puente sí va a ir en el marco de la vía expresa Santa Rosa, en el marco del acuerdo gobierno-gobierno con Francia, solo que se ha sacado del marco de obra por impuestos y lo estamos poniendo en el G2G. Es básicamente lo que estamos haciendo. Tenemos que sentarnos a conversar con el Metropolitano, como le digo, no solamente por los problemas de equilibrio económico o financiero de cara a su operación, sino también hablar del tema de las inversiones que se requieren para renovar el parque de vehículos que ellos tienen, pensando en mejorar. Bien, Nicolás, hemos escuchado un recuento de todas las respuestas que ha dado el ministro de Transportes y Comunicaciones. En primer lugar, acerca de ese terrible accidente que se ha registrado en Ayacucho y que según el reporte serían 22 personas, faltaría actualizar esta información. Luego también hemos escuchado lo que ha hablado el titular del MTC acerca del puente Santa Rosa. Esto indica que, si bien es cierto, se ha retirado de los proyectos priorizados en tanto a la construcción, esto ha sido retirado de los proyectos priorizados para que se pueda realizar de gobierno a gobierno. Es decir, se va a terminar la construcción de este puente en menos tiempo. Además, también hablamos sobre el problema que se viene registrando, ¿no? El Metropolitano con el ATU. Indica también que se van a sentar a conversar, van a hablar acerca de nuevas inversiones para que puedan renovar la flota vehicular. El mismo ha indicado que se viene registrando, por supuesto, incidentes en los vehículos que muchas veces tienen que obligar a los pasajeros a bajar de la unidad para seguir caminando y que esto sería, en las próximas horas, se tendría una respuesta para poder favorecer a todos los usuarios del Metropolitano. Además, también, Nicolás, hablamos de que el día de hoy el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, estaría reuniéndose con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, acerca de estos incidentes que se vienen registrando para la continuación de la construcción de la línea 2 del Metro de Lima. Indicó que esto se va a realizar sí o sí y que se tiene que terminar en el plazo que se ha dado. Sin embargo, si es que esto no se daría, tendrían ellos unas multas de 20 huites por día de que no se culminara esta importante obra, por lo que hoy día también habrá noticias acerca de esta importante reunión. Es la información que traemos desde los exteriores del Ministerio de Comunicación para Éxitos en Lima, 95.5 La Bosque Integral Perú.